Corrioncito Corrioncito que melancolía En tus ojos muere el día ya Escusa si la culpa ha sido mía Si no puedo retenerte más ¿A dónde fueron mis amores Que surcaban mares Que cruzaban vívidos Volando que los ven Se llanto maleditos ya No te marches De luego Corrioncito que melancolía Pues sin tus caprichos yo crearé Pero cada cosa que fue tuya Con el alma rota buscaré ¿A dónde fueron esos tiempos Que soñaba el viento Que cruzabas vívido Gritando contra el cielo No me dejes o no No te marches No te marches Yo sentí moriré Yo sentí sofriré Yo sentí que maleditos Yo sentí que maleditos Yo sentí que maleditos Yo sentí que maleditos Lentamente el sábado se va Corrioncito dime dónde estás Tú no te acuerdas Tú no te acuerdas que emigrábamos Como dos gaviotas Yo quisiera ver tus manos Y tenerlas calentarlas Corrioncito no No te marches No te marches Yo sentí moriré Yo sentí sofriré Yo sentí que maleditos Todo el sueño mío Solo en la voz de ti Dígame Yo sentí 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 Yo sentí